¡Hola! ¡Hi! ¡Oh, big bad guerrilla over here! ¡Oh, big bad guerrilla over here! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡No, no! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video 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 You broke our bridge How are we gonna get across? Step aside We'll be right back 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 I have not had a win all day I must turn this around We'll be right back We'll be right back We'll be right back Gracias.